¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a Contrarreloj. Qué gusto que se desvela con nosotros en esta noche de miércoles con información y temas importantes que estaremos platicando, discutiendo, analizando de la mano de mis compañeros y periodistas que conforman este espacio informativo, este espacio de opinión aquí en Noticieros Expresa TV y le doy por supuesto la bienvenida a mi compañera América Ortiz que está con nosotros esta noche. América, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto saludarte mi querido Víctor, qué gusto estar con ustedes esta noche compartiendo precisamente distintos temas que se han registrado en las últimas horas, compartiendo con mi querido Miguel Pórtolas, Pepe Baez, bueno ahorita ya lo comentarás tú, no estará con nosotros, pero de verdad un gusto compartir con ustedes esta noche. Así es, por supuesto, bien lo menciona mi querida América Ortiz, a la distancia se encuentra con nosotros mi estimado Miguel Pórtolas. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Bien, mis queridos compañeros, ¿cómo están? Qué gusto saludarles de nuevo, ahora sí, con toda la fila puesta después de un ajetreado largo fin de semana, porque bueno, pues para nosotros los periodistas no es de asueto necesariamente, pero sí de mucha festividad sin duda. Hoy no nos acompaña mi estimado Pepe Baez, porque sí, a él, ahora a él le tocó que le hiciera efecto la medicina geriátrica, como él mismo dice, entonces desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a nuestro estimado Pepe Baez, que esperemos la próxima semana esté con nosotros, pero eso no es impedimento para que entre mi compañero Miguel Pórtolas y mi compañera América Ortiz platiquemos de los temas más importantes que se han generado durante los últimos días a nivel nacional, incluso internacional en México y en el mundo. Así que pues vamos a empezar esta noche platicando de lo más reciente, de lo que pasó justamente este fin de semana, bien lo decía Miguel Pórtolas, es un fin de semana o fue un fin de semana largo de puente para la mayoría de las personas, no para nosotros los periodistas, porque estuvimos atentos a lo que fue el último grito de independencia de Andrés Manuel López Obrador, como hace cinco años atrás, este es su sexto año, lo hizo desde Palacio Nacional, como lo ha venido haciendo todos los presidentes de la República de los últimos tiempos, y bueno, pues este último grito de independencia con una asistencia aproximada de 280 mil personas ahí en el Zócalo Capitalino, un total de 27 arengas que se dio, que pronunció Andrés Manuel López Obrador, de las cuales solamente cuatro fueron mueras, todas las demás fueron vivas, y de eso vamos a estar platicando esta noche, o vamos a iniciar platicando esta noche. Así que iniciamos con mi estimada América Ortiz, ¿cómo viste el grito de Andrés Manuel? Me da mucho gusto estar con ustedes y compartir este tema, porque yo sí quiero decir, y digo porque ya lo había comentado en radio, incluso voy a, discrepamos mi querido Pepe Baez y una servidora sobre el tema, a mí me pareció que fueron demasiadas, fueron demasiadas, el haber incluido incluso, este, vive el amor, bueno, pues el amor en épocas de independencia, este, bueno, sí pues, pero yo creo que no venían al caso, para mí fueron demasiadas, desafortunado el hecho de que también haya una vez más incluido Viva la Cuarta Transformación, creo que esta tampoco, en un evento en el que tienes que, pues, gobernar para todos, el incluir y el generar que todos griten Viva, estés o no a favor de la Cuarta Transformación, a mí me parece que no es nada adecuado, no era agradable, me parece que se ha dejado de lado, por ejemplo, el tema de visitar Dolores Hidalgo, o en el último año, o en algún, ya ni siquiera en el último, o en el penúltimo, en alguno de los años de los presidentes de la República, creo que deberían de estar en Dolores Hidalgo, no es solo el caso de Andrés Manuel López Obrador, así han estado, pues, el presidente municipal anterior, así han estado, creo que hace falta la presencia del presidente de la República en Dolores Hidalgo, en algunos de los gritos de independencia, ¿por qué en Dolores Hidalgo? Porque hace 214 años atrás, pues, ahí iniciaba esta gesta independentista, creo que es necesario, y las arengas como tal, creo que son excesivas, fueron muchas, particularmente se me quedaron estas dos que les decía, el de Viva el Amor y Viva la Cuarta Transformación, fueron las que yo sí dije, no, ya, no, ya se nos salió de control esta situación, y después de 27 ya eran demasiadas. Yo creo que fueron muchas, algunas sí necesarias, algunas, viva la justicia, viva la honestidad, creo que sí entran dentro de este marco, pero no todas, no todas. Se salió de lo tradicional, de lo que se tiene que decir, en un acto en el que se supone estar representando lo que ocurrió hace 214 años atrás. Así es, Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Cómo viste el grito de Andrés Manuel, el último grito de Andrés Manuel López Obrador? La verdad, podría decir que era lo que se esperaba, ¿no? Últimamente las arengas de los presidentes, pues han invocado sus propios temas, sus propios miedos, sus propias inquietudes, sus propios intereses, ¿no? Más allá del tema de celebrar la independencia de México, en un contexto en el que el propio presidente, bueno, pues no se ha cansado de insultar, ¿no? A la corona española, de afrentar al gobierno español por las supuestas ofensas hechas hacia nuestro país. No debemos olvidar que puso también en pausa la relación con España, ¿no? Y con ello, de alguna manera, también con la Unión Europea, después también de señalamientos fuertes hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pausa que, de acuerdo al propio presidente, Claudia Sheinbaum deberá decidir si la mantiene o no, lo cual, bueno, todo parece indicar que no será así, porque al final, bueno, pues al menos la presidenta ha sido menos extremista. Entonces, yo no podría comentar nada más que esto, ¿no? Que al final las arengas del día del grito de independencia, pues han sido más utilizadas como el estandarte político, como un verdadero reconocimiento a aquellos héroes que nos dieron patria. Habría que señalar que, pues, Guanajuato, la cuna de la independencia, también estuvo ausente durante los seis años del gobierno de López Obrador, salvo el primer año en el que envió a Olga Sánchez Cordero como representante del gobierno federal, pero fuera de ahí, bueno, ningún presidente se volvió a parar aquí en Guanajuato, cuando se supone que, bueno, pues debiera ser también un motivo de celebración, el estar justo en el lugar donde nació la independencia. Pero también, bueno, pues nos deja una clara señal de cuál ha sido, pues, la política del gobierno de la 4T, de mantener una distancia más que sana con el gobierno panista de Diego Sinue Rodríguez de Vallejo, que por cierto está pronto a entregar el gobierno del estado. A diferencia del presidente, los gobernadores en Guanajuato han sido más cautelosos a la hora de dar el grito de la independencia, quienes, pues, se han dedicado, más que fuera de lo que señaló Diego Sinue Rodríguez de Vallejo, del reconocimiento hacia los jóvenes, bueno, pues, también exaltó, obviamente, la parte central de esta ceremonia, que debe ser, no otra cosa que no sea el reconocimiento de aquellos héroes que nos dieron patria. Fíjate que, hablando de las arencas, recordando una que citó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahorita que mencionabas, mi querido Miguel, la de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, hablando de los jóvenes, Andrés Manuel López Obrador habló, por ejemplo, de los héroes y heroínas que no están identificados, aquellos que son anónimos. Creo que este sí fue un viva, porque creo que siempre hablamos de los 13 niños héroes, cuando había una escuela detrás de ellos, junto a ellos, hablamos también de Miguel Hidalgo, de Allende, cuando todo el pueblo se levantó en armas. Creo que esta parte, por ejemplo, este sí me gustó que se haya agregado. Así es, o por ejemplo, este, digo, a mí me llamó la atención, entre otros, el que decía, viva a los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo. Creo que esa fue la arenga más larga de las 27 que tuvo Andrés Manuel López Obrador, fue la arenga más larga y, bueno, haciendo alusión a los mexicanos que trabajan fuera de nuestro país o que son los mejores del mundo, no sé cómo interpretarlo. Al final del día también había uno dedicado a los migrantes. Entonces, pues sí hubo de todo en estas arengas del presidente de la República. Coincido con ustedes que sí hizo falta, al menos en alguno de estos seis años, la presencia del presidente de la República acá en el estado de Guanajuato. Y qué mal que solamente fue el primer año que envió a una representante, en este caso a Olga Sánchez Cordero. Y ya después, pues prácticamente, Guanajuato se borró del mapa en todos los sentidos. Para el presidente sí, y lo vimos en los... Bueno, lo hemos hablado en el tema de los recursos, pero bueno, pues también en estos actos en donde se debería de destacar la participación de México dentro de la independencia, pues no se vio. Así es. Y cómo vieron, pues por ejemplo, en el caso de... Al día siguiente, en esta parte del último desfile militar, la última parte, le tocó el último desfile a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues cómo lo vieron en esa parte, Andrés Manuel, en este último desfile. América. Bien, pues bueno, fue un desfile en el que hubo mucha participación de la sociedad. Creo que son de estos eventos en los que tomamos en cuenta al gobierno, pero más allá de un gobierno, tendríamos que ver a la sociedad, que es la que al final del día se organiza para participar en un desfile cívico-militar, las instituciones educativas, los sistemas de seguridad, de emergencia. Bien, creo que es un evento que cumple con los requisitos, un evento más. ¿Tú, Miguel? Sí, no, yo creo que hay poco que decir respecto a la celebración del Día de la Independencia cuando, pues sí, celebramos el habernos independizado de la corona española, pero de alguna manera seguimos siendo esclavos de casos de temas como la corrupción, seguimos siendo esclavos de temas como la inseguridad, seguimos siendo esclavos de temas como la clase política mexicana, que de alguna manera ha convertido en rehén también a los mexicanos, asumiéndose como que la mayoría les da libertades para hacer cambios a la Constitución como las que están realizando en estos momentos, las que realizaron, las que finalmente consumaron en el poder legislativo. Creo que, pues, el asumirse como los representantes de una mayoría cuando realmente no fue una mayoría la que los eligió, o fue una minoría realmente, fueron un poquito más de 30 millones de mexicanos los que decidieron votar por la presidenta Claudia Sheinbaum y, obviamente, también por los legisladores federales, quienes se han convertido realmente en aquellos que ahora oprimen a, sí, la mayoría de los mexicanos que no estuvieron de acuerdo con su llegada al gobierno, cuando menos por omisión, tristemente por omisión. Entonces, yo creo que hay poco que celebrar cuando México no deja de ser rehén precisamente de la clase política, independientemente del partido que pertenezcan, porque también en su momento, yo lo decía en alguna reunión por ahí, el PRI tardó 70 años en irse del poder y tardó dos sexenios en regresar, primero con Peña Nieto y luego en la forma de Morena. Entonces, seguimos siendo rehenes de prácticas también gubernamentales, muy alejadas de temas relacionados a la transparencia, la rendición de cuentos a las buenas prácticas de gobierno. Entonces, celebrar una independencia solamente histórica del gobierno o de la corona española en su momento, cuando hoy se trata de un país del que, bueno, pues además tenemos relaciones comerciales importantes, veo poco conveniente de alguna manera estar, pues, haciendo tanto énfasis en ese tema de la independencia, cuando tristemente, como insisto, como mexicanos, seguimos siendo rehenes hoy de una clase política de la que deberíamos de independizarnos con el sufragio efectivo, que desafortunadamente la mayoría de los mexicanos sigue sin ejercer. Y antes de cambiar de tema, que va muy de la mano, creo que, y regresándome un poquito a las arengas, creo que algunos de nosotros pensamos que dentro de esas arengas, una de ellas sería la de viva, la reforma al poder judicial, en una de esas me imaginé que iba a decir, si eran desmanuele, digo, ya, si están diciendo que vive el amor, que vivan los trabajadores, que muere la corrupción, viva la cuarta transformación, dije, poquito le faltó para que gritara viva la reforma al poder judicial, afortunadamente no fue de esa manera, pero bueno, lo que sí es que es un hecho, es un hecho, pues ya la reforma al poder judicial, lo platicábamos en el programa pasado, que prácticamente ya era un mero trámite esta aprobación en los estados de la república, pues ya la mayoría de ellos, más de 20 estados de la república, han dicho sí a la reforma judicial, de algunos, pues al vapor, me atrevo a decirlos, porque prácticamente así como llegó la minuta, así la aprobaron y la regresaron de nueva cuenta a la parte federal, y bueno, pues en estos días, prácticamente hasta el domingo, el domingo pues fue firmado por parte de Andrés Manuel López Obrador, en compañía incluso de Claudia Sheinbaum, esta promulgación de esta reforma al poder judicial, solamente estamos a la espera, pues de que sea publicado, pero prácticamente será hablar de cuestión de días, para que la reforma al poder judicial sea ya una realidad en nuestro país, y me gustaría platicar esta noche, pues sobre los números, los datos, porque sí, ya será un hecho, pero ¿y ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora ya con la reforma al poder judicial? ¿Qué sigue, mi estimado Miguel Puertolás? Lo que es una realidad en estos momentos, es que todavía la batalla jurídica, para evitar la prolonga, la promulga, perdón, para evitar el ejercicio de esta reforma constitucional, no ha terminado, hay estudios internacionales, y hay también algunos países, países donde la Suprema Corte se ha constituido en un contrapeso con las facultades suficientes como para derogar una ley promulgada, y sobre todo cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, como es el acceso a una justicia pronta y expedita, pero sobre todo al tema de la separación de poderes, esto es un derecho contemplado en el derecho también internacional, la necesaria separación de poderes, que nace justo de la necesidad de tener un equilibrio en cualquier país que se asuma como democrático. En este caso, bueno, pues hay una preferencia o una supeditación, por así decirlo, hay un poder supeditado, otro en este caso, el legislativo, al poder ejecutivo, y lo que se está buscando en estos momentos es que no caiga en el mismo juego el poder judicial y se convierta en un verdadero contrapeso. ¿Cuál es la finalidad de estos contrapesos? Pues evitar que uno de los tres poderes se asuma como unitario y con ello se caiga en un control desmedido y podamos caer de nuevo en lo que sería el ejercicio de una dictadura perfecta, como en algún momento lo describiera Vargas Llosa, en el sentido de que, pues, tal vez no una persona se quede en el poder, pero sí un grupo en el poder como es en el caso, en este caso de Morena. Entonces, la batalla jurídica podríamos esperarla todavía. No olvidemos tampoco que también el ojo de los Estados Unidos está puesto. No por nada ayer también se filtra una carta completa escrita por el exsecretario de Seguridad Federal Genaro García Luna donde habla incluso de algunos audios cuando menos del supuesto acercamiento entre el presidente López Obrador e Ismael Elmayo Zambada. No olvidemos que está este caso todavía por ahí con el cual Estados Unidos podría amagar al gobierno mexicano para evitar que se dé el ejercicio de esta reforma que lo que viene a afectar al gobierno de los Estados Unidos ojo es en el tema de que se pierde la certeza jurídica para las inversiones que tiene Estados Unidos en México. Imagínense que de repente al gobierno se le ocurriera expropiar por ejemplo empresas estadounidenses pues esto significaría pérdidas de miles de millones de dólares de Estados Unidos aquí en México. Recordemos que Estados Unidos tiene invertidos en México más de 300 mil millones de dólares y no van a permitir que la falta de certeza jurídica los deje sin esta cantidad de inversión además del tema de migración además del tema narcotráfico además de muchos otros temas que es bien importante no perder de vista. Que es un contrapeso externo ¿realmente México lo vaya a respetar? Y lo digo abiertamente porque ya lo hemos visto como a Andrés Manuel López Obrador o al gobierno actual pues aunque se le hagan señalamientos de otras partes pues dice es nuestra autonomía haciendo alusión al que no se metan con nosotros ahora sí que son nuestras pulgas y nosotros nos rascamos con ellas ¿crees que realmente este contrapeso pueda ser tan válido para nuestro país Miguel? Lo voy a decir con un dicho muy mexicano perro que ladra no muerde Fíjate que tocas un tema muy fuerte lo de esta carta de García Luna creo que va a impactar va a haber muchas consecuencias después de la publicación o que saliera a la luz pública esta carta en donde hace señalamientos muy fuertes de relaciones de relaciones este que ya se han venido mencionando ya se dice de la relación que si va y saluda de beso en la mano a la mamá y a la familia de narcotraficantes del Chapo particularmente esto creo que es un como ni siquiera puedo decir secreto a voces porque al darle ese término estaría yo confirmando el hecho y tampoco me puede constar ¿verdad? pero es un rumor muy muy fuerte el que ya se menciona esta situación esta carta es muy fuerte pero sobre el tema de Estados Unidos yo también creo que es como parte del show he utilizado mucho esta palabra cuando hablo de esta situación creo que es parte de lo mismo creo que la reforma al poder judicial es un hecho todo esto es mero trámite mera parte de la formalidad incluso lo que en materia judicial se puede estar dando quienes se han querido incluso echar para atrás a través de la legalidad de esta situación no creo que haya más que lo que viene y esperar incluso cuando esté pues ejerciendo efecto también en los estados porque no solo se quedará a nivel federal seguramente bajará también e impactará y afectará o cambiará también en los estados en fin creo que esto ya no tiene vuelta para atrás y tomando un poquito lo que menciona Miguel Puertolas de este tema de la carta de García Luna bueno también me gustaría tocar el tema de lo que ocurrió este fin de semana amén de lo que ocurre en Sinaloa en estos momentos y que pues de unas declaraciones poco atinadas me atrevo yo a decir poco atinadas Francisco Jesús Leana Ojeda comandante de la tercera región militar y máxima autoridad del ejército allá en Sinaloa donde dijo que prácticamente ellos pues están como los chinitos nomás milando a ver en qué momento se les ocurre a los dos a los dos narcotraficantes más bien a los dos cárteles de la droga que están en aquella zona peleándose a ver en qué momento se les ocurre detener esos ataques para que vuelva la paz a Sinaloa abiertamente lo dijo minutos después del desfile del 16 de septiembre allá en Sinaloa al cuestionarle pues cómo está viviendo en estos momentos los sinaloenses esta ola de violencia y dijo que ellos no pueden hacer nada que ellos están nada más a la espera a que ellos concluyan sus pleitos para que regrese la paz a Sinaloa algo así palabras más palabras menos estamos escuchando como un abrazo no balazos que ellos determinen en qué momento la pregunta es y el Estado de Derecho y entonces para qué está el Ejército ahí así como dicen que los hijos son reflejo de los padres el Ejército es reflejo de su supremo líder el comandante supremo de las Fuerzas Armadas quien da las órdenes y quien dicta el movimiento de los militares es el presidente Manuel López Obrador entonces ¿qué es lo que estamos escuchando en este género? bueno pues una política pública evidente donde hemos visto que para dar con un capó importante pues tuvo que intervenir el gobierno de los Estados Unidos en una operación encubierta convenciendo al hijo del Chapo Guzmán para que fuera entregado en los Estados Unidos por otra parte bueno pues yo también siempre he pensado que pues con tanta inteligencia con tanta tecnología con tanta información pues es muy raro ¿no? que no se haya dado con el paradero de importantes líderes del crimen organizado como en su momento se hizo con Juan García Ábrego por ejemplo en su momento se hizo con el propio Joaquín Guzmán Loera que fue detenido por elementos de la Policía Federal la desaparecida por cierto Policía Federal o sea no nos engañemos lo que escuchamos en esta declaración que se volvió viral de parte de este pues mando del ejército mexicano allá en Sinaloa pues es simple y sencillamente un reflejo de la política actual que sin duda debe ser motivo de preocupación para el próximo gobierno que seguramente bueno pues estará tomando cartas en el asunto sobre todo insisto como en este momento bueno pues ahí está detenido uno de los más importantes líderes de narcotráfico no sólo en México es a nivel mundial recordemos que cuando menos 40 países tiene operación el cártel de Sinaloa y tiene una red muy amplia a nivel mundial de operaciones con otras mafias del mundo precisamente para el tráfico de drogas principalmente entonces aquí es bien importante no perder de vista este tema el reflejo de lo que hoy es la política en contra del crimen organizado no es más que esta declaración emitida justo el día del desfile de independencia de Sinaloa incluso hasta meter las manos como para apoyar a uno o a otro grupo es prácticamente pues hay ellos que se hagan cargo del problema porque hay que decirlo es un grupo que se está dividiendo el grupo de los chapitos y el grupo del mayo zambada anteriormente era un solo grupo que era el cártel de Sinaloa y bueno en esta pérdida de poder entre la cabeza principal que era el mayo zambada ahora en Estados Unidos pues está esta facción de los chapitos pues está tratando de tomar el control y pues lo estamos viendo que justo lo que decía incluso la carta de Genaro García Luna pues se ve hasta ese reflejo de la parte federal de no me meto no vaya a ser que vayan a decir que estoy a favor o en contra de alguno de los dos grupos fíjense sí perdón ya nada más ahí acotaría mi estimado Víctor no hay pérdida de poder en el cártel de Sinaloa o sea la estructura criminal de este grupo delictivo está operando lo único que sí hay obviamente un pleito por quién se va a quedar con toda esta estructura porque además debemos decirlo el que haya caído bueno cayó el Chapo Guzmán no pasó nada cayeron sus hijos no pasó nada cayó el Vicentillo no pasó nada cayó el Mayo y créanme que ahorita lo único que va a suceder es quién se va a quedar al frente de este grupo delictivo para controlar todas las operaciones y difícilmente podremos hablar de una desaparición de este grupo delictivo en el propio Julio Scherer muerto o vivo esto va a continuar al final del día así es porque tendríamos que hablar principalmente para poder hablar de un tema de disminución del poderío de este grupo pues tendríamos que hablar del golpe por ejemplo a la estructura financiera de cualquier grupo delictivo no me refiero únicamente a esto o sea la única manera de poder desbaratar las operaciones de un grupo delictivo es golpeando las estructuras financieras y hasta este momento nadie absolutamente nadie ha logrado golpear o desmantelar en este caso la red de complicidades que mantienen para poder mantener su estructura financiera intacta yo me quedo con la parte digo todo esto que señalan es súper importante y súper incluso hasta difícil de comprender en algunos de los casos pero me quedo con la imagen social de nuestro país qué pasa con la sociedad qué pasa con esta percepción de seguridad que deberían de tener todos en México que no ocurre en este momento en este estado viene a mi mente estas imágenes que también veíamos en medios de comunicación ahí en esta comunidad de Guadalupe Victoria en donde cinco vehículos de un enfrentamiento que hubo por la noche tres calcinados y nadie los había reclamado al siguiente día ahí estaban como adorno de lo ocurrido unas horas antes en fin toda esta parte de seguridad personal del desquebrajamiento de seguridad entre la sociedad esta parte me puede impactar porque me imagino yo porque en Guanajuato hemos vivido también hechos de violencia muy muy fuertes quema de vehículos y todo eso también lo hemos sentido y lo hemos vivido en Guanajuato y cómo se siente una incertidumbre al siguiente día cómo se siente ese dolor una incertidumbre que ya lleva una semana y digo exacto cómo ha de estar no quiero ni imaginarme cómo ha de estar la sociedad en este momento bueno te lo puedo platicar tengo buenos amigos allá en Sinaloa y platicando con ellos señalan ¿sabes qué? las clases como si estuviéramos en pandemia las clases virtuales salir a trabajar lo mínimo que se pueda exacto salir al super prácticamente salir al super de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde y con la bendición de Dios de que no se vaya a soltar la balacera en donde te toque estar y que quedes en medio de una balacera así están ahorita en este momento prácticamente Sinaloa en estos momentos está en un toque de queda de manera de manera prolongada y que nadie haya hecho nada hasta este momento por la sociedad independientemente de todos estos ligues que si que son los más buscados que si hay con 40 países más esta relación terrible ¿qué pasa con la sociedad de ahí? nadie los apoya yo no me imagino vivir en un asunto así no nos vayamos muy lejos ustedes mismos que viven en Celaya en algunos momentos los propios celayenses han tenido que resguardarse tal vez no de esa magnitud que en Sinaloa pero por ejemplo nosotros acabamos de publicar una información justo este fin de semana que tiene que ver con el viernes el gobernador Diego Sinue declaró que dejaba un Guanajuato más seguro cosa que pues si hacemos un sondeo entre ciudadanos no creo que piensen lo mismo y por otro lado bueno pues vemos también que durante el sexenio de Miguel Márquez por ejemplo ocurrieron 5 mil homicidios en todo el sexenio en todo el sexenio de Diego Sinue llevamos 16 mil homicidios estamos hablando de técnicamente aparecimiento de 200% en el número de homicidios que ocurrió aquí en la entidad entonces esto no es un tema exclusivo de Sinaloa a eso voy es un tema de todo México que tenemos un problema muy difícil de violencia justo porque porque se ha permitido por parte de la autoridad porque no lo puedo decir de otra manera se ha permitido por parte de la autoridad esta guerra entre grupos delincuenciales que se han dedicado a fijar sus posiciones como sus plazas como si fuera su territorio con pues la venia técnicamente de la autoridad lo cual nos ha llevado justo a índices de violencia exacerbados que solamente se viven en países con guerra México tiene una guerra no declarada si es cierto pero está es un país en guerra a causa de la violencia generada precisamente por estos grupos delincuenciales entonces no no se está culpando al gobierno digo si no ni nada por el estilo se está culpando a que ninguna autoridad ha hecho lo conducente ninguna y al menos no en temas de coordinación para que la violencia baje eso es una realidad por más que digan es que bajaron los homicidios 5% por eso pero imagínate si pasamos de 5 mil a 16 mil y de ahí bajaron a 15 mil 500 y ya dicen que ya bajaron pues óyeme pero sabes que lo que dijo en esa declaración digo si no es Rodríguez Vallejo de la compra de armamento de capacitación todo lo que dijo tampoco es mentira si ocurrió si lo hizo solo que no estamos seguros porque creo yo que así como se ha capacitado y se ha comprado más armamento por parte del gobierno pareciera que la delincuencia también ha crecido también se ha capacitado también se ha preparado también se ha organizado más también ha crecido también se ha reforzado pero ojo no se ha hecho lo conducente y lo necesario yo tampoco soy una autoridad en ningún aspecto como para decir que es lo que se tiene que hacer porque no me atrevería a hacerlo lo único que sé es que no se ha hecho lo necesario yo también puedo decir tengo cáncer ¿verdad? y ya me compré unas aspirinas para el dolor ya hice algo exacto exacto o sea no mintió pero tampoco ha sido lo que se necesitaba en el país y bien lo señalas y bien lo señalas no solo es Guanajuato sino el país completo no se ha hecho la estrategia que tendría que hacerse para no estar así vamos a hacer la primera pausa de esta noche se está poniendo bueno el programa no le cambie porque seguimos platicando de estos y más temas que usted tiene que conocer y también analizar junto con nosotros la pausa es breve regresamos con más gracias por continuar con nosotros aquí en Contrarreloj seguimos platicando bueno de los temas pues que han sido tema informativo a lo largo de los últimos días y antes de la pausa estuvimos platicando pues del grito de Andrés Manuel estuvimos hablando de la reforma judicial y nos quedamos con un tema muy candente aquí en este programa hablando de las declaraciones de Diego Sinue Rodríguez Vallejo sobre el tema de la seguridad y aquí me gustaría tomar algo que señaló en estos días Diego Sinue Rodríguez Vallejo donde reconoce que en el estado de Guanajuato no solamente se lalla el municipio donde la Guardia Nacional está tomando el control de la seguridad son tres municipios del estado de Guanajuato Celaya Tarimoro y Comunfort donde en este momento no hay policía municipal es la Guardia Nacional quien está a cargo y pues bueno contrasta con lo que decía ¿no? de que hemos mejorado la seguridad en el estado cuando pues es evidente que hay tres municipios donde pues no ha sido de esa manera ¿no? y critica al presidente municipal de Comunfort Claudio Santoyo al llamarlo ¿cuál era la palabra? este ay se fuerte la palabra ahorita te la digo pero ¿cómo? dijo Sacatón que no se saca termina cancelando este el evento del 15 de septiembre la representación del grito de independencia y el desfile todavía el gobernador le dice Sacatón a Claudio Santoyo me hubieras hablado si acá lo hubiéramos organizado no pérame pues es que ¿cómo está la seguridad en Comunfort? es obvio que es un pueblo pequeño es un obvio que se tiene temor se tiene miedo se tiene incertidumbre de lo que va a pasar y entonces hoy es este hoy es Sacatón hoy es Sacatón ¿tú qué opinas? Manuel estoy en desacuerdo contigo ¿por qué? viste que el ejército había tomado el control de la seguridad ¿cuál control? la Guardia Nacional ah bueno la Guardia ¿cuál control? sí sí bueno en Celaya ya llevamos en los tres semanas casi más que tienen ya van 60 en el papel ya van casi 60 o sea lo que nunca lo que nunca digamos que desplazaron a los municipales nada más porque el control ¿cuál control? o sea ustedes mismos lo han visto y Celaya bueno pues ¿cómo se disparó la cantidad de homicidios con la llegada? ¿no? o sea claro a ver tampoco estoy diciendo que tenemos que poner las cosas en su justa dimensión ¿no? yo no digo que la Guardia Nacional pues no tenga una cierta preparación pero queda claro y es evidente que no es para ser policías punto la Guardia Nacional no está diseñada para ser policía exactamente y esto es una prueba clara a ver Guardia Nacional sigue siendo ejército mexicano no hay ninguna policía civil que esté atento precisamente a lo que requieren los ciudadanos y Celaya acaba de hacer una muestra llega la Guardia Nacional y es lo mismo que el ejército mexicano sí patrullando las calles ¿no? en un intento de disuadir a los delincuentes cosa que evidentemente no funciona ni siquiera un acercamiento con los ciudadanos hace poco veíamos por ejemplo un video que nos compartieron de una persona que desafortunadamente atentó contra su vida en plena calle aparentemente estaba intoxicada cae al piso moribundo pasa un camión del ejército mexicano se bajan los militares pero no hace nada y se esperan a que lleguen los policías municipales quienes fueron alertados en el 911 por ciudadanos entonces esto habla evidentemente de que hoy la Guardia Nacional no tiene nada de policía siguen siendo elementos del ejército mexicano con un uniforme diferente nada más ni por qué para decirle a este Claudio Santoyo sacatón pues imagínate bajo con quien estaba resguardándose creo que fue lo mínimo que pudo haber hecho Claudio Santoyo al decir vamos a suspenderlo ¿no? así es y además porque no hay reglamento que avale el actuar de policía de una Guardia Nacional no existe ni aunque quisieran los elementos no podrían hacerlo no están facultados legalmente para hacer nada pero no nada más eso imagínense ustedes o sea cuando López Obrador se refiere de manera despectiva a cualquier función a Guanajuato o a Guanajuato se ve mal pues también el gobernador se ve mal refiriéndose así a un alcalde cuando bueno pues hablando de un tema de respeto entre niveles de gobierno ¿no? entonces estamos dejando de lado también el respeto entre niveles de gobierno o sea si bien es cierto a lo mejor pudo haber dicho no bueno pues es que en realidad no había este razón para suspender el grito y exhortamos al presidente municipal para que se comunique con no le dices sacatón ¿cuál es la posibilidad? pues entonces quiere decir que el obradorato pues empieza a permear también en los panistas ¿no? parece ser que esas son permeó ya hasta el gobernador del estado con estas declaraciones de llamarle sacatón y bueno regresando al tema de la guardia nacional o sea tomando en consideración que incluso este pues estos tres municipios del estado de Guanajuato están siendo pues vigilados porque ni siquiera es este como bien lo decía Miguel Puertolas no están controlados están vigilados nada más tan es así que incluso aquí en Celaya nos llamó la atención el día del grito el dispositivo privado que tuvo bueno no privado sino de los pocos elementos de la policía municipal que estaban a cargo o que estaban en presidencia municipal lo platicamos incluso ya después que se había a que habíamos cerrado la transmisión aquí en Express TV como nos llamó la atención incluso algunos este elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arriba del balcón presidencial vigilando los los edificios aledaños algo que no recuerdo haberlo visto antes es que no había un presidente municipal que trajera un chaleco antibalas en Celaya me refiero por ejemplo para dar el grito de independencia por ejemplo sí y que fue la primera vez que ocurre aquí en el municipio y que al principio quiso bromear el presidente por el frío que cuando le preguntan a Javier Mendoza oiga usted traía un chaleco antibalas no era para el frío pero si es antibalas y entre risa nerviosa dice sí confirma o sea eso te quiere decir que pues así muy seguro muy seguro con la Guardia Nacional pues tampoco se sentía o sea y entonces un evento en el que parecía iba a ser desangelado terminó como lo hemos mencionado terminó con 5500 personas juntas en el jardín principal con unos elementos que parecía pues no tendrían todo el control ahora sí que como bien dice Miguel pues no no estaban controlando nada y esto esto que lectura nos mande decía adelante Miguel no 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 lo que decía no cuál control y esto esto que lectura nos puede dar para el estado de Guanajuato con estos tres municipios vigilados por la Guardia Nacional es el inicio de una expansión de la Guardia Nacional como vigías a municipales o o que les que les que les apunta estos esta situación al menos con estos tres municipios pues a mí me puede preocupar Celaya porque es aquí donde vivo pero en el estado de Guanajuato en la generalidad que parte me puede preocupar que para el presidente municipal entrante Juan Miguel Ramírez Sánchez es una opción el que se entregue como mando único a la Guardia Nacional la seguridad de Celaya esto me puede preocupar porque creo que este mes que ha transcurrido ya podemos darnos cuenta una idea de cómo sería la seguridad en Celaya si nos quedamos con un mando único federal insisto no es que vaya a ser así pero no lo ha descartado y sigue siendo una de sus opciones en materia de seguridad así es tú Miguel ¿qué lectura le das a este a esta vigilancia o a este desplazamiento de las policías municipales a manos de la Guardia Nacional? Mira es un foco de alerta es un foco de alerta porque estamos hablando que son municipios complicados y que desafortunadamente van a dar más de qué hablar en el transcurso de o no menos el cierre de este año para nadie es desconocido la alta operación de grupos delincuenciales en esta zona y que hay en estos momentos ya lo ha dicho el especialista David Saucedo hay en estos momentos una guerra por hacerse del control de varias posiciones en los gobiernos municipales y que bueno pues además de manera adicional al no poder estar cerca o al no poder tener un acercamiento con los presidentes municipales de estos de estos ayuntamientos porque tienen un cerco de protección pues han incidido en el homicidio de personajes cercanos lo veíamos con el candidato pero con el alcalde electo de Comfort por ejemplo quien sin haber llegado y solamente con haber mencionado que algunos de sus funcionarios se iban a repetir en el gabinete pues llama la atención especialmente por ejemplo hablando del caso de Comfort llama la atención especialmente que quien iba a ser el director de turismo había sido director de tránsito en el municipio de Comfort y estamos hablando primero que nada no tiene nada que ver tránsito con turismo y segundo al hablar de tránsito pues estamos hablando desafortunadamente que hay una alta infiltración de grupos delincuenciales en las corporaciones policiales de algunos municipios no dicho por mí dicho por las propias autoridades el propio fiscal el Carlos Amarripa ha dado a conocer que hay investigaciones abiertas el propio gobernador Diego Sinue dio hasta un número estaba hablando de ocho carpetas de cuando menos o cuando menos ocho investigaciones diez ya dijo la entrevista diez diez entonces esto nos habla de que hay una alerta y es un poco rojo del cual debe de estar pendiente la próxima gobernadora que la semana que entra estará rindiendo protesta en el Congreso del Estado como la primera gobernadora constitucional del Estado de Guanajuato platicando la próxima semana de ello y bueno ya para concluir conclusiones ¿con qué te quedas mi estimada América? del general ¿de qué tema te quedó? la seguridad definitivamente es la seguridad el foco rojo lo he dicho muchas veces creo que desde nacional desde estatal desde municipal la seguridad no es un tema es el tema mientras no tengamos seguridad nada nada puede funcionar nada de nombraron al director de obras al que tú me digas al que tú me digas pero si no tenemos seguridad todo lo demás se va a venir abajo por eso es que el referirme a Culiacán y que han de estar viviendo la gente no me lo quiero imaginar el tema de la seguridad tiene que seguir siendo el tema no un tema el tema que se tiene que abordar desde lo federal con Claudia Sheinman hacer cambios tienen que haber cambios si queremos resultados diferentes tenemos que hacer las cosas diferentes lo que está funcionando ahora o lo que pareciera están implementando no funcionando implementando ahora una guardia nacional esto no va a funcionar no está dejando hay que cambiarlo Miguel tú con qué te quedas cuál es el tema con el que te quedas esta noche no hay que perder de vista todos estos cambios que se han presentado tanto en el gabinete estatal que fue presentado hoy en la mañana que por cierto será tema de conversación seguramente para el próximo contrarreloj los funcionarios no hay que perder de vista tampoco en este caso los cambios que vienen también a nivel federal no hay que perder de vista el tema de las acciones que emprende el gobierno de los Estados Unidos por su preocupación en torno a esta reforma al poder judicial y no hay que perder de vista tampoco lo que se vaya presentando de camino a la a la sucesión presidencial que pues ya es técnicamente de de la semana que viene a la que sigue ya caemos en el primero de octubre que será cuando Claudia Sheinbaum rinda protesta como presidenta constitucional y bueno debo decirlo por favor a quienes nos están escuchando también no perdamos la esperanza y trabajemos de verdad trabajemos para ser siempre desde un México mejor independientemente de la clase política que tengamos en este momento vamos a celebrar a México no a su gobierno a México México tiene muchas cosas que podemos destacar me gusta esa barra me gusta eso América América para presidenta Miguel Puertolas muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche gracias América también por tu presencia gracias a usted que se desveló con nosotros viendo esta emisión de Contrarreloj nos vemos el próximo miércoles ya lo sabe a la misma hora aquí a través del canal 15.1 que es Expresa TV Miguel muchas gracias buenas noches gracias buenas noches gracias buenas noches gracias buenas noches que descanse nos vemos hasta la próxima chau